Hola amigos, bienvenidos una vez más a All You Need Is Blush Ya llegó la gritona de eso que me hice ahí ¡Adiós! El día de hoy es el segundo episodio ya de esta nueva temporada del programa Y yo estoy más contenta, más que feliz Porque yo les dije que justamente esta nueva temporada iba a estar llena de nuevos amigos De nuevas opciones, de mucho talento Y por supuesto que el día de hoy no es una excepción Porque el día de hoy me acompaña una hermosa amiga, preciosa, chula, talentosa La reina del reggaetón y de muchas otras cosas Ella es Alia Sad ¿Cómo estás amiga? Muy bien amiga, no más hermosa que tú, nunca Y reina del reggaetón nada más por amigos No porque haga reggaetón, ¿eh? No crean, yo no hago reggaetón Ale es una excelente PR, una maravillosa mujer en el ámbito de la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya estamos? Ahí espero que me escuchen mejor Les estaba yo contando que Ale es una excelente... Reggaetonera Reggaetonera Ella se dedica mucho a las relaciones públicas Está con los mejores artistas Buqueando a todo el talento de México y Latinoamérica Y la producción, bebé, no te olvides de la producción Producción de tele Cine De todo De todo se tiene que hacer ya hoy en día Porque si no... Es que en esta industria hay que ser multifacético Sí, muchísimo Y eso te ayuda, ¿eh? Bastante A abrirte más cosas Y que la mente también se te abra mucho más Y yo siento que es... El pedo multidisciplinario Siento que es mucho mejor Ahí está Escuchen los sabios consejos de mi amiga Y bueno, amiga Yo quiero... Justo platicando de estos eventos Y que los artistas Que la música Que no sé qué Que no sé cuánto Este fin de semana justo hubo... Eh... Un evento muy importante Un carnaval Un... Un... Un casi casi carnaval, ¿verdad? Yo ya... Y es un degenere... Ah... Estuvo el festival de Vaidora En las estacas Y tú fuiste mi corresponsal ¿Cómo te fue? Pues muy bien, ¿eh? O sea... Te platico Que fuimos en Total Scouting Y en Total... Ahí para informarle A nuestro querido público ¿Qué tal? ¿Qué pasa con ese evento hoy en día? Fíjate que yo fui la primera vez La segunda edición Que ya tiene ocho años Este fue su octava edición Yo fui en la segunda edición Me enteré porque un par de amiguitos Trabajan... Trabajan o trabajaban ahí Ajá Y la segunda edición en la que yo fui La verdad es que muy, muy padre Me acuerdo que estuvo Coco Rossi Todo el line-up en general Era muy bueno Ajá Hoy en día ya te puedo decir Que más que festival de música Yo creo que ya hoy en día Rellenan mucho Muchos de los DJs O artistas que tienen en su line-up Como que ocupan uno muy fuerte Que en esta ocasión siento que fue Erika Badú Ajá Un muy buen show Y ya pues ahí como que en el mediodía Y así solo ocupan para rellenar No quiero hablar mal Pero al principio Como que le metían mucho más A la onda del talento y el buqueo Hoy en día No te voy a dejar de negar Que es un buen festival Porque lo sigue siendo Pero como que ya está más enfocado A la experiencia que vives Más que tener buen talento Tienen yoga Tienen un buen de dinámicas Que puedes hacer ahí Tienen bazares para comprar cosas Tienen clases de meditación Tienen Creo que ya hoy en día Baydora es más O cuenta más O es mucho mejor Que el talento Y la gente va más Que por ver a un artista Va por la experiencia Que Baydora te brinda Ok Justo Es eso Es justo la palabra Es toda una experiencia Porque hay muchísima gente Que asiste a este tipo de festivales Y no tienen ni idea De quiénes son los DJs No tienen ni idea del line-up Y más es como Por la foto del Instagram ¿No? Por el check-in Que otra cosa Pero amiga Me da mucho gusto Que hayas regresado Sana y Salva De ese evento Sí, porque fíjate Que hoy en día Ya son más alternativos Y ponen hasta reggaetón Y así Y de repente uno dice así como Pero no, muy bueno, ¿eh? Creo que es porque El público se los exige Y por eso ya le están abriendo A otros géneros El espacio Claro, es justo Como lo que decías al principio El abrir nuestra mente Y el abrirnos a otras posibilidades Y otros géneros Y no podemos negar ahorita el reggaetón O sea, el reggaetón ahorita está en Pero Lo que más da Y el mexicano Está subiendo Y hablando de eso Bueno, tenemos un invitado Ya en unos minutos Que nos viene a hablar De su nueva música Pero ya está aquí Al lado de mí Y va a decir Es que porque No me saluda todavía El día de hoy Mi Ale Pues tú sabes Que es un programa De belleza Que nos encanta resaltar Como esa parte de la mujer Más allá también Del amor propio Y de autoestima Y de como muchos De estos temas Pues también Un punto muy importante Pues es nuestra imagen Y justo por eso Invitamos el día de hoy A Gabo Carmona ¿Cómo estás? Hola, muy bien Muchas gracias Muy contento De estar aquí contigo Qué bueno Yo también estoy muy contento Porque además Es amiguita De mi amiguita Erika Zúñiga Qué mala que no se pudo quedar Pero bueno Ya tocará aquí Estar los tres Pero Ale Vamos a hablar con Gabo El día de hoy Un poco de tendencias De cabello Para este 2020 Me encanta Porque yo Si bien me conocen Saben que he probado Y he pasado Por todos los colores Sabores Texturas Cortes Y demás Que existen Todos O sea Hace como tres meses Traía rosa El año pasado Traía azul Platinado Rubio No sé qué Cuando lo trajiste verde ¿Te acuerdas? No, Nicía No hables No hables de eso Ya ese color No voy a mencionar Y justo como En ese momento Estoy optando Como por algo más clásico Como regresar un poco A mi tono natural Para de ahí partir Y atreverme Como a hacer otras cosas ¿No? Y justo Yo quiero que nos platiques De qué viene ¿Qué viene? ¿Qué viene para nosotras? ¿Qué línea seguir? ¿Qué línea no seguir? ¿Qué onda con los rubios? Cuéntanos Ok, va Mira, depende también mucho Las tendencias van también dependiendo mucho de tu estilo ¿No? O sea Yo te puedo proponer algo súper blondie Pero si no estás acostumbrada Pues no te vas a sentir como muy a gusto Entonces para todo tipo de gustos Yo creo que hay Hay algo ¿No? En el que te puedes adaptar mejor Por ejemplo Ahorita está muy de moda Lo que son los degradados todavía Se siguen colocando en primer lugar Ok Ahora sí Por ejemplo Puede ser un smokey blonde Que son como más hacia tonos cálidos ¿No? Hacia los dorados Pero siempre son como degradados Para las personas que a lo mejor no les gusta el cabello tan 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 claro Puede ser un smokey brown Que es más hacia colores chocolates Hacia colores café Ok Que no sea tan tan claro Y también por ejemplo Algo que está muy muy padre O sea Hay que O sea Es muy importante Ahorita creo que este año Se están poniendo muy muy de moda Los tonos cálidos Entonces también para las personas Que son a lo mejor más atrevidas Que les encanta como el color Y todo esto Viene mucho en tendencia también El 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 Que este se puso de moda hace aproximadamente como tres años Que es como Hacia tonos cobrizos Pero no tan naranja Es un poco O sea Si Es como un poco fantasía Pero sin llegar a ser el rosa Exacto Pastel Que también se puso mucho de moda Que cuando era el rose gold Ajá Que era como más hacia rosa El Ahí tenemos una imagen Si me la pueden pasar El strawberry Ya Ya le había dicho yo en cabina Cuál era Ya lo había coacheado El strawberry blonde Te digo que es como Viene del cobrizo Ajá Pero no es tan Vaya los cobrizos como tal Tienen más carga de naranja Ok Este El strawberry blonde Trae como más carga de amarillo Entonces si conserva como este toque cobrizo Naranja Pero más hacia rubios Y más natural Exacto Y la verdad Como te digo Se están poniendo mucho de moda ahorita este año Los Los tonos cálidos También Si te vas a hacer algún Degradado Y te gusta algo más rubio Pero no tan Tan cobrizo Ok Puede ser más hacia tonos Naranjas por ahí Creo que también Había una imagen del Smokey blonde Ok Y yo Habla Y yo también leía un poco Sobre las 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 Azabachas ¿No? Las morenazas de fuego Que están muy de moda O sea El negro así Perfecto brillante También fíjate que sí También se está poniendo de moda El negro Intenso Digo Yo El negro abuchona ¿No? Así Sí Yo creo que hay que tener Nada más cuidado ahí Porque hay personas a las que les va Se les va a ver muy padre Pero va a haber personas también Que puede a lo mejor Marcarle las facciones más Y aportarle esa edad también Ah Yo pensaba que el negro Le quedaba más a todo el mundo Que era un color como más Es que es peligroso Porque sí te puede A toscar un poco Ok Si te puedes ver como Yo tenía muchísima curiosidad De probar ahora En mis múltiples facetas El negro Pero negro, negro De verdad Negro Profundo Y todo el mundo me decía Es que no lo hagas Porque te vas a ver como más Más grande Y más ruda Más tosca No y aparte si eres una persona Que te encanta estarte haciendo cosas O sea Tienes que tomar en cuenta Que salir de un negro Salir de un rojo O sea Va a estar muy cañón No es como Que hay personas que de pronto Te dicen Oye hoy traigo un negro A sabache Y mañana quiero un platinado Y pues ten mucho cuidado Porque si alguien te promete Que sí A mí te puedes quedar Sin cabello En el intento Sí O sea Si hay gente que sí Te va a entregar ese rubio Pero el cabello En las manos ¿Y qué onda con los cortes amigo? Porque Yo la verdad He visto como que ahí De todo Largos cortos No No sé Como por dónde va la línea Ok Mira Fíjate que ahorita Algo que está poniéndose Mucho en tendencia Bueno ya vine Como en los últimos dos años Poniéndose mucho de moda Son los cabellos cortos Por ejemplo Algo que sigue estando Muy en tendencia Son estos cortes pixi Que antes eran Como más para hombre Que puede ser Desde muy rapado De los laterales Y un fleco muy largo O menos rapado De los lados Eso está muy padre Pero eso va más Como para personas Que tienen el rostro ovalado Que incluso llega a ser Su rostro un poco alargado ¿No? Personas con Con rostro un poquito Más cuadrado Redonditos O samentas No tan visibles No se los recomendaría Yo mucho Ok A estas personas Igual les recomendaría Por ejemplo Un corte El long bob Que por Tercer Cuarto año Se está poniendo Muy muy O sea sigue Muy a la delantera En la moda Que es como Este corte Que es como Más largo de enfrente Pero ya no tan cortito Va más largo ahorita ¿Qué onda amiga? ¿Te animas en cortes? Sí yo soy muy loca Para los Me gusta mucho El cabello largo A mí A mí como se me ve El cabello largo Pero sí me animo A hacerme cortes De repente Así ya estoy harta Del mismo look Cambio extremo Y a veces me gusta Experimentar Y yo O sea esto Me lo hice yo Yo sé que se nota un poco Pero me gusta yo Experimentar Pero está lindo Porque también viene Como mucho la tendencia De cómo le llamaban Mushroom Como este Balayage Pero más hacia Conos Como muy fríos Exacto Y como drásticos Sí 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 También está Pues sí está padre Pero pues te comento Ahorita este año Específicamente Igual si ya traes Como la decoloración Aprovecha Ponerte hacia dorados Que es como Lo que está ahorita Muy en tendencia A colores cálidos Se vienen Y estas tendencias De que dan bien A todo tipo De color de piel O si hay como Fíjate que es muy chistoso Por ejemplo Hay muchas personas Yo he escuchado decir De que No es que este tono No me queda a mí Que por mi tono de piel Que por el subtono Y cosas así Pero la verdad Es de que Yo he visto una Lo que les comentaba Hace rato Yo creo que va dependiendo Mucho también De tu personalidad El estilo Exacto Porque yo he visto Personas que de pronto Tú dices Ay no Esa persona No le pondría Ese tono Ni de chiste Y la verdad Es de que Se les ve súper padre Yo siempre 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 Algo que les recomiendo A todas las clientas Es de que Cuando traes ya Como alguna De coloración O traes algún Algún tinte Siempre Trata de Arreglarte un poco más Si tienes prisas Y vas saliendo Corriendo Le digo Mínimo Mínimo Ponte un tono De labial fuerte Y la verdad Es de que He notado Que con eso Les queda muy bien A todas Es muy raro El tono Que no le quede A alguna persona Claro Es que es como Por eso yo dejé El rubio Porque era una relación Así como Con un novio tóxico Así Porque es muy demandante Te obligaba a arreglarte más Si no te lo arreglas Y si no te lo estás retocando Y si no lo estás Matizando Te ves súper desarreglada Y de qué sirve La decoloración carísima Que traes Si no luce Si te llega A hacer ver un poco más pálida Incluso Muy bien Gabo Pues está muy interesante esto Ahorita yo quiero Que nos platiques En el siguiente bloque Las tendencias Pero para hombre Porque allá afuera Tenemos un invitado Que nos está esperando Y que ya Queremos Ansiamos platicar con él Vamos a ir a un corte Y no se despeguen Porque Peewee Ya va a estar Aquí en esta cabina Con nosotros Así que Les mando un beso No se despeguen Yo soy Natalia Gum Nos vemos No se despeguen Y no se despeguen Gracias por ver el video. 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 Yo creo que cuando uno se ama, eso es lo más importante. Hay que hacer un detox de redes sociales. ¿De ver el video? ¿Cuándo? Háblanos de tu música. O sea, sin duda es un hit de canción. Para componer para componer esa parte. Pues este viernes vamos a ver el video. Buenísimo. respuestas muy padres, respuestas muy padres. Pues es una canción que enине, pues es una canción que, pues es una canción que enaltece a las mujeres. ¿Me entiendes? O sea, si notas todos los artistas urbanos que están sacando material, ya es como un poco más de amor y creo que la canción la estamos lanzando justo en el tiempo adecuado. Y además sigue febrero, mes del amor y se agradece mucho una canción, como dices, romántica, que enaltece mucho al género femenino. Tú tienes una relación muy linda con las mujeres a partir de la relación tan fuerte que tienes con tu mamá y siempre te has caracterizado por ser tú un caballero, la verdad. Y creo que justo también en este momento que estamos viviendo, por lo menos en México, en una situación delicada con el tema de las mujeres, pues se agradece muchísimo a los artistas que hagan estas piezas y que les recuerden a las mujeres el valor. Claro, sin duda. Pues yo creo que, pues justo la acabas de mencionar, pues yo siempre he tenido una muy, muy buena relación con mi mamá y la respeto mucho por lo luchadora que es, por siempre salir adelante. Y pues, en fin, o sea, yo creo que a la mujer siempre se le debe de respetar y yo creo que es una de las primeras cosas que nos enseñan, por lo menos a mí, es una de las primeras cosas que me enseñaron de chiquito. O sea, la mujer la respetas porque la respetas y punto, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es importante sin duda. O sea, no solamente desde hoy en día por las situaciones que estamos viviendo, como la acabas de mencionar, sino que eso debe de ser siempre. Claro. Siempre. Pero es un buen momento, un buen recordatorio para justamente el exaltar estos valores. Claro. Y, Pigüey, cuéntanos un poco del videoclip. O sea, ¿qué va a pasar ahí? Porque yo te veo entrando en trajecito, todo muy guapo. ¿Qué pasa? ¿Quién está en el videoclip? Fíjate que es un poco distinto a lo que han visto sin duda de mí en mis últimos lanzamientos, ¿no? Yo creo que la canción se prestaba mucho para eso, para estar como en un traje, en un tuxedo, en un smoking, ándale, en un smoking acá, todo caballeroso. Y, pues, con esto también estamos tratando de que la canción se ponga tan de moda que ser caballero se vuelva a poner de moda. Ok. Ay, sí, les surge a varios, ¿eh? Les surge a varios. A los reggaetoneros les surge muchísimo porque empezaron cantando pura cosa fea y... Pero fíjate, como lo acabas de mencionar hace unos minutos, yo creo que todo es un balance. Claro. Yo creo que tanto a los hombres como a las mujeres, pues, les gustan ambas cosas, ¿me entiendes? Les gusta... Sí, no nos hagamos, ¿no? No nos hagamos. Sí, así es, así es, así es. Entonces, yo creo que en ese sentido la canción, más que sexo, es un balance porque tiene el feeling de reggaetón, entonces, pues, ¿me entiendes? Puedes bailar, ¿no? Pegadito, cachavillo. Pero la letra es de amor, pero de repente en el coro dice, le hace falta un caballero que la trate como dama, que solo hable grosero cuando está con ella en la cama. Ay, ya le estamos sacando pedacitos de la canción. A ver, ¿y qué más dice después? En exclusiva. Entonces, creo que la canción, aún por eso, más va a conectar con el público, porque es un balance bastante bueno de no solamente ser caballeroso, pero también ser divertido y sexy y sensual. Claro. Al fin de cuenta, pues, hay que ser de los dos, yo digo. Las mujeres nos encantan que nos hagan reír y todo, pero también nos gusta que nos hagan otras costas. Así es. Entonces, el video, Peewee, ¿qué vamos a ver ahí? El video, pues, se trata de eso, de, pues, cómo un chavo conquista a una mujer. ¿Quién es el amor de Peewee en ese video? ¿Podemos saber? El amor de Peewee en ese video es una modelo de Argentina, si no me equivoco. Modelo actriz, hermosísima. Y, pues, yo creo que hicimos, hicimos, o sea, buen trabajo en interpretar lo que estábamos tratando de lograr, ¿no? En el video. Nos divertimos mucho. Ya lo juzgaremos. ¿Peewee se divirtió o no se divirtió? Nos divertimos mucho. Y el video es, como te digo, un poco distinto a lo que he hecho, porque, pues, sí me he ponido smokings en el pasado, en mi carrera, pero nunca, creo que nunca en un video oficial de una canción. Y, pues, es bastante claro el mensaje que el video da. No es un video tan complicado de entender, ¿me entiendes? Yo creo que eso también va a hacer que aún conecte más con el público, ¿me entiendes? Claro. Ok, bueno, pues, aquí tienes dos modelos, pues, si quieres hacer la segunda parte, yo me apunto, yo también me adverto. Lucho y todo. Peewee, ¿estás enamorado? Enamorado de la vida. Eh, muy buena respuesta. Ay, ya sabía que me iba a contestar esto, caray. Hasta en la cabina. No, fíjate que en este momento no. O sea, si la pregunta es si tengo novia, no tengo novia. Estoy disponible. Número telefónico. Red social. Red social. En la pantalla. Si quieren aquí. Es más, podemos hacer el casting acá, ¿no? Sí. Hagámoslo. Me gusta. Peewee busca novia. Novia. Amor. Vamos a hacer un filtro. Pero, ¿cómo le gustan las mujeres a Peewee así, ¿no? Ya Gabo nos está hablando de las tendencias que ahora tienen muchos. Ya sabes que ponerte por si quieres. Tú vas a salir. Ándale. Si quieres conquistar a Peewee. Te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros. Nos lo estamos pasando súper padre. Te deseamos todo el éxito del mundo con esta canción que lo vas a tener porque esos números en Spotify y en YouTube no mienten. Te digo, vienes de una canción súper exitosa con más de cinco millones de visitas. Y estoy segura que esta va a tener pero el doble, el triple. Espero en Dios que así sea. De verdad, muchas gracias por el espacio y pues saludos a todos los que nos están viendo. Más que sexo, disponible a partir del jueves a medianoche. Ahí vamos a estar todos desvelados, todos conectados. En pijama. La pijama virtual, no se lo pierdan. Síganme en mis redes sociales como Peewee Music. Y pues acabo de empezar a activarme con lo de TikTok. Ay, no, ¿cómo le entiendes? Yo no le entiendo a TikTok así. Yo sí le entiendo, pero pues estoy como agarrándole cada vez más. Ahorita vamos a hacer uno, ¿no? Vamos. Vamos a hacer uno porque yo de verdad, además te metes y hay puro chavito así de 10 años y yo, oye, ¿este niño quién le dio un celular? Este niño cómo tiene internet y yo no. Pero está cañón. Peewee, vamos a ir un corte rapidísimo y ahorita vamos a seguir platicando, obvio. Más aquí mi querido Gabo te va a dar algunos consejos de las tendencias 2020 para hombres. A ver si te animas a hacer algo para el próximo videoclip, ¿sí o no? Sí, claro. Un programa muy completo. Muy completo. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Amigos, ya estamos de vuelta a través de la señal de Multiví. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Peewee, sigue aquí conmigo. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este gran programa que estamos aquí disfrutando de este momento con todos los compañeros. Y eso sonó como, no sé, como muy escolar, ¿no? Me salió más o menos. Más o menos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dejamos a Peewee de conductor? ¡No! Que deje de cantar ya. Sí. O mejor que sigan la música. Ustedes ahí irán. Mejor que sigan la música. Sí, ¿no? Mejor ahí irán. Más que sexo. Mi Peewee, yo te decía que aquí mi buen amigo Gabo nos vino a hablar un poco de las tendencias de cabello para este 2020. ¿Qué le puedes decir a Peewee de un look así que se venga súper fuerte para hombre en este año? Porque ya el año pasado vimos a todos platinados, ¿no? Así, cabecita de algodón y ya eso está de moda, no está de moda. No, fíjate que, por ejemplo, el platinado pertenece a lo que decías hace rato, a los tonos más fríos. Como te decía, este año vienen como muy en tendencia el color, pero en cálidos. Por ejemplo, algo que está poniéndose mucho, mucho de moda, aunque no lo creas, es medio raro y loco. En cuanto a corte está súper padre, está perfecto. Es como muy rapado de los lados, ahorita se está utilizando mucho como la navaja otra vez. Muy corto de arriba. Ves que también estuvo de moda estos copetones gigantescos con mucho volumen. A mí no me funcionaban porque los tucos, o sea, tuve el fade del lado no tan pegado, o sea, el fade del lado y con acá el pelo así. Este, no, no, no podía. Para empezar, ni sabía peinarme. Entonces, despertarme en las mañanas era despertarme más temprano para peinarme y que no me salía. No, y qué pereza que se quedara. No, 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 sí, 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 yo también la sufrí mucho. Con este corte, no sabes, o sea, regreso porque yo este estilo lo tuve desde mis inicios de mi carrera y era el más contento porque no tenía que peinarme ni nada. Sí, de hecho sí me acuerdo de esta temporada. Así es, entonces pues estoy regresando y me siento, estoy el más contento con este. Ay, qué más quisiera yo traerlo también así. Cuando quieras vamos allá a Santander 15 con Eri y te rapamos así súper chiquitito. No, no es cierto, pero también se viene muy… No pensamos, amigo. Pero como te decía, también se pone mucho en tendencia el color y está este color como verde, neón, pero con una carga, ajá, pero con una carga muy de, como con… Es un verde con más carga hacia amarillo, de hecho. Ok. Entonces se ve súper padre, también está como mucho en tendencia eso ahorita para los hombres. Pero, o sea, pintarte el velo de ese color. Digo, para los que gusten, yo no soy tan fan de, o sea, hay que recordar que estos colores de fantasía solamente tienen una duración de 15 lavadas. Entonces sí es como también complicado estártelo retoque y retoque y retoque y retoque, pero… Sí, yo recuerdo… Para los que les gusta. Yo recuerdo que antes de empezar mi carrera, a mí me gustaba pues también que si NSYNC y Backstreet Boys y todos en esos tiempos también se hacían los mechones y las mechitas y todo eso. Las mechitas doradas, sí. Y yo, ama, me quiero hacer mechas. ¡Estás loco! En fin, me terminó llevando con la que le pinta el pelo a mi mamá y me hicieron así mechas. Y compartíamos tinte, dice Pink. Luego, luego, este, ama, me quiero pues perforar un oído. ¡No, hombre, estás loco! ¡Que no sé qué! Y luego cuando inicié mi carrera, de que necesitamos que te perfores los oídos. Yo. Te dije que hacerse eso es onda. Eres el mayor o algo así. No, yo soy el más chiquito. Ahí me pasó al revés, yo soy el mayor y mi mamá nunca me dejó hacerme nada Y ahorita que fui, mi hermano de 13 años, así con mechones verdes en la cabeza Y mi misma mamá le pidió que se los hiciera Sí, es que pues estamos también en otros tiempos En otros tiempos, sí, decíamos, niños de 10 años con celular, pues ahí ven todo, la tendencia Pues tienen muchísimas ganas de hacerlo En esos tiempos muy apenas teníamos Nintendo Y ahora todos tienen teléfono, está bien Así es, mi Pigwe, pero es que te vas a animar a hacerte algo con mi amigo Gabo Un día vamos a llevarte ahí y que te haga algo locochón ¿Locochón? No, no, no Pues ya veremos, ya veremos porque yo Es que sí, conservas mucho tu look Hace mucho tiempo, antes de toda esta locura que estamos viviendo ahorita De pintarse el pelo de diferentes colores Yo creo que en el 2007 fue que un día también un chavo me dijo Ah, puedes hacerte con la misma brocha, así nada más hacerte Y cuando vi dije, ¿qué es eso? Se ve malísimo Entonces me tuve que pintar todo el pelo, o sea, me le puse el bleach y me parecía M&M Así es Entonces, o sea, no decir que nunca lo volvería a hacer porque lo he hecho Pero pues yo creo que todo como regresa, todos los estilos vienen regresando Sí, además tú has conservado mucho, bien lo decías, como ese look, o sea, desde siempre Yo te recuerdo como muy, como vienes ahorita Y la verdad es que es un look muy atemporal porque ha regresado y regresado y regresado Y bueno, en el género también Se presta, claro Exacto Claro, sin duda Pues ya veremos, a ver qué queremos hacer a PeeWee Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros A ustedes Recuérdanos cuándo se estrena Más Que Sexo Qué va a pasar, dónde nos vamos a conectar, qué tenemos que llevar Piamada virtual, el jueves en la noche vamos a hacer una llamada virtual en todas mis redes sociales Así que estén muy pendientes, PeeWee Music, P-E-E-W-E-E Music Porque la canción se estrena este próximo 21 de febrero Así que no se lo pierda Preparado Minutos antes de las 12 vamos a estar ahí conectados Y además vas a estar contestando algunas preguntas Claro, 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 vamos a estar ahí en vivo Y pues si ponen comentarios, pues voy a responderlos, sin duda Adelante, pues todas las PeeWee ¿Las Pigüinas? ¿Estoy correcta? ¿Las Pigüinas? Así es Me encanta el nombre de tus fans, está muy divertido Muy, muy divertido, todas las Pigüinas que estén ahí pendientes Y Pigüinos Vamos a estar, y Pigüinos también Claro, claro Todos conectados para el estreno de Más Que Sexo Y estoy segura que no nos la vamos a sacar de la cabeza Un cachito pica Te hace falta un caballero Que la trate como da Y que solo hable grosero Si está con ella en la cama ¡Aaah! Ahí está Lista muchachos, pues si lo quieren escuchar completo Ya saben, vamos a estar conectados ahí minutos antes de las 12 El 21 de Febrero Más Que Sexo 20 de Febrero PeeWee Muchísimas gracias A ustedes, gracias Gabo, un placer tenerte con nosotros Muchas gracias Vuelve pronto, por favor Cuando guste Mi Ale, muchas gracias por venir Te quiero mucho Nos vemos el siguiente martes a las 5 de la tarde Acá por la señal de MoodTV No olviden seguirnos a través de las redes sociales En arroba MoodTV Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Todo, toda la red social TikTok todavía no Pero ahorita Pigüinos va a dar unas clases Les mando un beso Yo soy Natalego Yeah I'll sign up I'll sign up I'll sign up I'll sign up Gracias por ver el video.